Escuchándose y eso nos pone supremamente felices. Aparte es una canción muy aceptada por la gente que ya se encuentra en las primeras posiciones de radio en mi país. Pues si, por fin te encontré, creo que he contado con la fortuna de gustarle a todos los mexicanos. Tenemos la compañía de Juan Magán y de Sebastián Yatra en ella. Entonces es una canción que ha llegado mucho, estamos muy emocionados por venir a cantarla hoy aquí ante tantas personas. Es un escenario mítico y el evento 40 yo creo que nos va a dar la oportunidad de cantarla con todos ellos. Juan Magán es un artista español, Sebastián Yatra colombiano, ¿les gustaría hacer una colaboración con alguien mexicano? Yo creo que sí, nosotros dos somos, creo que estamos entrando a México, somos nuevos en México. Queremos primero sacar muchas canciones de nosotros y cuando se dé la oportunidad queremos hacer esas canciones con todos los artistas mexicanos que hemos soñado desde pequeños. Yo creo que siempre decimos que México es un referente y ha sido un referente para toda la música en Latinoamérica y obviamente tiene estrellas de toda la vida y muchísimo talento. Entonces obviamente estamos a la espera de cualquier oportunidad que tengamos para seguir creciendo como artistas o a la de la mano de algún músico y compañero mexicano. Aprovechando su visita a nuestro país, ¿van a hacer alguna firma de autógrafos, convivencia con sus padres o algún pequeño concierto? Bueno, hoy tenemos la oportunidad de cantar aquí nuestra canción, en el momento creo que sí. Sí, vamos a volver pronto, vamos a volver pronto. Tuvimos una semana llena de mucha prensa, estuvimos también produciendo a varios artistas de aquí mexicanos, por fuera de lo de Cali y el Darni. Entonces no hemos tenido mucho tiempo para firmar autógrafos, pero seguro vendrá pronto y volveremos. Nos toca dejar cositas para poder volver. Por supuesto. Vamos a ir a Chile y a Argentina ahorita en la próxima semana y la verdad es que por fin tengo que decir una sorpresa para nosotros por todo el éxito que han tenido por fuera de Colombia. Nosotros obviamente somos colombianos y nos va muy bien ahí, pero es un orgullo cuando en otros países suena tu música, entonces te toca encargarte de ir a cada país y visitarlo y poder cantar todo lo que puedas, los éxitos que te están regalando en cada país. Recibimos la grata noticia que en Portugal nuestra canción está de número uno y es, yo creo que hay una barrera que cruzamos del idioma y eso nos pone supermente felices. También vamos a visitar Portugal y creo que la idea es sacar muchísimas canciones y que el público nos conozca. Estamos grabando también bastantes canciones nuevas porque generalmente nos demoramos mucho haciéndolas, no es un proceso tan rápido. Entonces queremos tener, desde el año pasado venimos con muchas canciones listas para poder darle al público las gracias de la forma en la que sabemos que es sacando más música. ¿Cuándo nos va a salir un nuevo disco? No sé si disco, estamos dedicados sobre todo a sencillos. Nos sentimos en este momento que sacar sencillos nos permite no encasillarnos en un solo género y poder de esa vez seguirnos reinventando. Entonces viene un próximo sencillo, yo creo que en menos de un mes, no tenemos la fecha de lanzamiento, pero por ahí en arroba Kali Dandy la pueden ver. Y la verdad es que yo sé que viene mucha música que les va a gustar mucho, no solamente de fiestas sino también de las baladas románticas que les gusta mucho de Kali y el Dandy. Y el compromiso es el de seguir llenando las calles de música. ¿Qué opinan de Spotify y de la plataforma? Opinamos que el fan tiene un contacto directo con la música que quiere escuchar, se quita los intermediarios, ya no es poner la radio y escuchar lo que esté sonando. Ahora el fan te elige y te escoge y por eso da tu play. Entonces yo creo que la música sigue avanzando, lo importante es sacar buena música y que los géneros y que la música se siga escuchando. Nada más es algo muy bonito porque casi que los fans dictan ahora que suena en radio por medio de estas plataformas como Spotify y YouTube. Yo creo que Kali Dandy ha sido hijo de YouTube desde el primer momento, gracias a eso nos hemos internacionalizado. De hecho estamos aquí en México, yo creo que en gran parte porque la gente de México pone nuestras canciones en internet y eso las lleva a la radio y terminamos aquí cantando 40 principales en el evento 40. Entonces Spotify, Deezer y todas las plataformas digitales nos ayudan a eso, a traducir realmente lo que quiere el fan oír para que obviamente cuando ya lleguen estos eventos gigantescos pues ellos manden. Y en nuestras plataformas digitales ustedes ya grabaron algún video de los sencillos y lo podemos ver, bueno los fans lo pueden ver aquí en México. Sí, el video de por fin te encontré que grabamos junto a Sebastián Yatra y junto a Juan Magán ya lleva como 190 millones de videos en YouTube. Lo que te digo que nos enorgullece mucho porque sabes que son 190 millones de veces que alguien ha decidido oír tu canción, eso es bien halagador. Sobre todo que no tengo ni idea en el 2016 cuantas canciones habrá montadas en internet, es muy difícil y muy satisfactorio que alguien de verdad te elija a vos. Entonces sí, tenemos muchos videos por ahí, lo que te digo, YouTube ha sido nuestra principal disquera, yo creo por así decirlo. Y vamos a seguir sacándole y metiéndole mucho a los videos también.